Yo, ser elemental de la luz, te ordeno que entiendas mi idioma Se vuelve a escuchar chicos Wow, como se escucha Muy buenas a todos chicos, bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family y como ya sabéis, estamos en la exploración de estos seres elementales que son las sirenas En el día de ayer, cuando me acosté en mi cama, tuve un sueño muy especial Y soñé Que había una nueva sirena En esta playa Seguramente Haya soñado eso Por haber escuchado su canto Ese canto Lo tengo Metido totalmente en mi cabeza Y quisiera investigar Y explorar A estos seres elementales del agua Para así quitarlo las dudas De por qué se están manifestando El último vídeo Lo habré visto Siete u ocho veces Y me quedé sorprendido ¿Cómo canto A esos turistas? A esos turistas Hoy Intentaré Contactar Con este nuevo ser Le pediremos Que nos diga su nombre Y al fin saber De dónde viene Adelante chicos Que empiece la aventura No quiero perder el tiempo Para no saltarme A este ser He visto A un pescador conmigo Justamente A casi dos kilómetros de mí Y parecía Que era La persona del otro día Chicos Fijaos Que está el radar Completamente Vacío Ahora ha aparecido un ser Hoy la marea Está muy baja Y posiblemente Todo se pueda escuchar Mejor chicos Fijaos Lo que hace El mar Voy a intentar Acercarme Un poco más Y esta vez Me voy a quitar Los zapatos Chicos Para poder Sentirlo Todo Muchísimo Mejor Wow El agua Está buenísima Seres elementales Seres elementales del agua Hoy Estoy en vuestro territorio Podríais manifestaros Ante mí Estamos en las mismas Quiero que os fijéis Sale de la cueva Tendré que buscar un punto Más cómodo Fijaos Por favor chicos Se está acercando Creo que estos seres elementales Desde hace poco No se separan Chicos Es impresionante La amistad Que han llegado a tener Por culpa Del ser humano Que le has hecho De unirse Ahora Creo Que es el momento ideal Para que estos seres Se manifiesten Se ve Todo perfectamente Seres elementales del agua Por favor Os pido Una señal Yo Ser elemental de la luz Te ordeno Que entiendas mi idioma Se vuelve a escuchar Chicos Wow Como se escucha Patrin Son μ Son 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 ¿Me podrías decir tu nombre? Chicos, perdonadme. Me he quedado sin palabras. Incluso podría decir. Casi que me duermo con esta voz. Siempre me pasa que cuando sueño una cosa, siempre a los dos días máximo se cumple. Tanto cosas buenas como cosas malas. Me quedé pensando casi porque pienso que este don que tengo está avanzando. Y muchas veces sueño cosas malas y preferiría no saberlas, sino que pasarán directamente. Tengo que conseguir una grabadora de voz, súper potente. Creo que esto es lo más maravilloso que he podido escuchar. ¡Guau! ¡Vaya! Sé que siempre estoy acostumbrado a que esté de arriba a abajo, de arriba a abajo, pero... Ese canto, chicos... Nunca lo había escuchado. Es más, pienso ir al mismo pescador que fuimos y preguntarle... ...si esa es la voz que escuchaba... ...o realmente era Niza Inhala. Voy a dejar un par de cámaras de seguridad para intentar volver a captar ese canto. Me gustaría seguir investigando, pero como ya sabéis, no sé a lo que me enfrento. Y si este ser me quiere llevar con él o si tiene intenciones buenas. Lo primero que haré será traerle una ofrenda como símbolo de mi amistad. ¿Podrías repetir tu canto? Mira estamos acabando. No sé cómo hacerlo. ¿Qué pasa? 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 Cojo todo, me lo preparo en la cueva y hasta que no tengamos ningún indicio de que este ser se está manifestando en carne y hueso, no me pienso en mover de ahí. Así que ahora volvemos, chicos, adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?